Habitualmente los... Buen miércoles, perdón. Habitualmente, sí, yo estoy tan contento de volver a los... Al ritmo de los videitos diarios. Y el desayuno. Habitualmente los miércoles, a mí me gusta entrarme en San José, pero vamos a... No pudimos hablar de los abuelos, ni el día de los abuelos, ¿no? De la doble jornada, el domingo y el lunes. Y yo tengo que confesarte, yo prácticamente conocí una sola abuela. Yo no tuve experiencia de abuelos. Y mi abuela, lo recuerdo que yo tengo, yo estaba, no era tan grande, pero estaba en camas, que no hubo un vínculo. Y tengo que reconocer que al principio, para mí la relación de abuelo es una cosa de razón. Dando que cuando alguien me decía que se murió el abuelo, yo era abuelo, como diciendo, el propio de la vida. Siendo sacerdote, me van a permitir que la nombre, la Julieta Cuenaga, su abuelita, me hizo ver el vínculo lindo. Ella vive todavía, qué lindo el vínculo, ¿no? Y después sí, fui viendo la importancia de la abuela, sobre todo para los nietos. Para los nietos, sí. Hoy, la fiesta que es, y bueno, acá hemos tenido algún video de abuelas, esta señora Mamina, o Betty, Betty Nacilete, que ahora nos acompaña desde el cielo. Un encuentro muy lindo. ¿Vos conociste? Sí, yo no conocí a mis abuelos tampoco, ellos ya habían fallecido, pero yo los veo a mi mamá y a mi papá con respecto a sus nietos. Ah, sí. Qué lindo es verlos, como, que ellos viven incluso, bueno, más relajados, que uno cuando es papá por ahí tiene un montón de miedo, cuando es abuelo como que se da más libertades. Sí, totalmente, a mí eso tenés razón, tenés razón. Yo lo vi también con mi mamá, ¿no? Mis sobrinos, cómo era que querían. Incluso mamá, a veces cuando celebro misa en una de mis familia, de mis hermanos, siempre las sobrinas dicen, le hacemos una oración que tanto le gustaba a abuela, o el recuerdo, o como incluso le piden cosas, ¿no? Sí, sí, incluso, bueno, ahora el tiempo de pandemia no va mucho, pero las veces que van, mi sobrino Martel Mastico lo hace jugar a mi papá a las pelotas y juegan. Y no tienen cansancio, ¿eh? No tienen, y acá en la parruquia el domingo los Roberts hicieron una muy buena iniciativa, un juego por Zoom con los abuelos, y después se sumaron los nietos. Y yo creo que esa es clave, lo intergeneracional. Me parece que el gran desafío, el gran desafío, un gran desafío es vincular las generaciones. Las generaciones, sí. Sí, a mí también esto que el Papa nos propone, y en muchas ocasiones esto de valorar, de valorar a los abuelos, me parece importante porque a veces van quedando como olvidados, no solo una sombra, sino tienen un rol, y vaya que importante en medio de nuestras familias. Sin duda. Y además, ¿sabes qué? Yo me he dado cuenta, claro, yo ya soy abuelito, porque tengo personas que tengo la edad de abuelos, y además yo he bautizado a chicos que ahora he bautizado a sus hijos. Así que, y eso es una experiencia muy linda. Así que, bueno, aquellos que tengamos edad de... para ser abuelos, vivámoslo con mucha alegría, porque no hay nada más lindo que un abuelo que sepa jugar, que sepa abrir las cuartas, que sepa transmitir experiencias, que sepa también ser algo de sombra. Hay un verso que les voy a poner, les voy a compartir de José María Olviazola, dice, a veces hay que ser sombra, a veces hay que ser raíz. Y yo creo que los abuelos tienen mucho de raíz, mucho de sombra que permite que sigan floreciendo. Así que, bueno, que sea tarde, muy feliz Día de los Abuelos, y que la familia, la Iglesia es una gran familia, donde haya lugar para todos. Todos nos vinculemos con esas familias intergeneracionales. Buen miércoles. Saludos.